Julio Romero de Torre Pintó a la mujer morena Con los ojos de misterio Y el alma llena de pena Puso en sus brazos de bronce La guitarra cantadora En su cordón un suspiro Y en su caja una dolora Morena La de los rojos claveles La de las rejas floridas La reina de las mujeres Morena La del bordado montó La de la alegre guitarra Y la de la clave del español Como escapada de un cuadro En el sentir de la copla Toda España la venera Y toda España la llora Trenza con su taconeo La seguiría de España Y en su corduna y suspiro Y en su caja una dolora Morena Morena La de los rojos claveles La de las rejas floridas La reina de las mujeres Morena Morena La del bordado montó La de la alegre guitarra La del clavel español Ay, esos nervios Esos nervios A veces juegan malas pasadas El reto ha terminado Vosotros habéis hecho ya vuestro trabajo Y ahora le toca a nuestro jurado ¿Quién merece seguir en el concurso? Lucía Eh... David Enrique Pues yo me voy a decantar por Tamara Tamara Ana Yo también me voy a decantar por Tamara Tamara Vive Tamara Tamara Un beso Un beso Muy que me alegro un montón Tamara contra todo pronóstico Muy Y no lo digo por nada Sino porque tú lo sabes Me equivoco Te has equivocado de letra Yo no he querido resaltarlo Nuestro jurado no hacía falta Porque Porque nuestro jurado lo sabe perfectamente Pero aún así has convencido A nuestro jurado Haz campaña Eh... No sé Invéntate lo que sea Y sobre todo trabaja mucho Cruza la pasarela Porque eres concursante De Se llama Copla Enhorabuena Sonido ordinario Ac robi óm Cómo Si La Enhorabuena Si Oh animations